Volvemos con más ABC Rural Recorriendo las fincas del campo paraguayo hay algo típico que es el cocotero y hemos visto que el señor Jorge Centurión nos escribe y en su carta en rural.abc.com.peyrega nos pide que hablemos sobre el cultivo de coco y es un material muy interesante que lo preparamos con el Dr. Lu y nosotros queremos destacar algo muy importante que hay una mala práctica que es el cacheo del coco pero el coco cuando más rinde es cuando cae y eso es lo que prefiere la industria vamos a ver un trabajo muy interesante que hicimos con el Dr. Lu pero antes quiero decirles que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de rural.abc.com.peyrega o llamarnos al 021-4151-508 para todos aquellos que nos ven en Venezuela a través de AgroTendencia en todo el Caribe y Venezuela TV Lambaré Canal 6, AgroCanal de Encarnación y Cable Canal 25, Fernando de la Mora, Luque y San Lorenzo además todos los domingos a las 9 de la mañana en la página digital de ABC Rural ustedes pongan que van a tener ABC Rural recuerden abc.com.peyrega y si no ya tienen las instrucciones cómo entrar ustedes van a la página de ABC Rural ahí ponen donde está Rural van a tener una viñetita que le va a llevar al programa y ahí tienen ABC Rural Digital para todos ustedes no solamente los domingos sino todos los días que quieran ver este programa Estamos con el proyecto de cultivar racionalmente nuestro desconocido bocaya esta planta es una planta auténtica una planta nativa de nuestro país de nuestro Paraguay solamente en el Paraguay se conoce esta planta de coco cocotero o bocaya como le decimos en guaraní y estamos emprendiendo este proyecto en la convicción de que el bocaya es el futuro inmediato de lo que sería un ingreso económico seguro, barato, fácil de hacer para nuestros agricultores de nuestro Paraguay tenemos la ventaja de que el coco o el bocaya es una planta nativa por lo tanto está totalmente adaptado a nuestro suelo y a nuestro clima no es una planta exótica entonces es fácil de que se pueda cultivar el coco en el Paraguay que hasta hoy lastimosamente no se ha hecho sino en pequeña escala y muy esporádico solamente tenemos algunas plantaciones al norte en la zona de Orqueta y acá en la compañía Guasubirá de Itagua más algunas otras partes del Paraguay pero muy poquito, muy pequeño es la cantidad de hectáreas y plantas cultivadas hasta hoy el cultivo del bocaya podemos hacer directamente a través de plantines mediante plantines que podemos recoger escogiendo plantas madres y debajo de las plantas madres elegimos entonces las plantitas que crecen espontáneamente el tamaño ideal para las plantitas o los plantines a recoger son aquellos que cuenten con dos hojitas como la que estamos mostrando hoy dos hojitas más o menos mide un 20 a 30 centímetros de altura y cavando con una pala de punta bien profundo para no lastimar especialmente en la galleta que le llamamos que tiene el coco que es lo que nosotros usamos para tomar el tereré pero en adelante vamos a usar para cultivar y densificar nuestro cultivo tenemos que ver entonces que esta galleta no sea golpeada en ningún momento después de esto entonces transportamos unas macetas bien abonadas con un 50% de arena o de suelo natural y tenemos entonces 20% de estércol de ave y bosta de vaca 20% y un poquito entonces de ya sea cenizas o por ejemplo restos de serrín o pericarpio de coco entonces una vez trasplantados los plantines a las macetas los plantines a las macetas esperamos tres meses ponemos a media sombra con riego abundante si es posible todos los días y hasta dos veces al día en lo posible y y y y y y y y y ¡Suscríbete!